En Barcelona, se va a bailar, mucha bachaca, el PCN es sensual Y despedida, muy buenas razones Yes, sir Quien fecha se diga el radio, visita centrales, si se trata de amor Me interesa ver más tensiones, no quiero ver flores, si se trata de amor Tengo alientados sentimientos, que me mandan momentos de desilusión Digo al amor, quiero toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelvo a peñar Digo al corazón, ya me apaguean locaciones, ya fui de vacaciones, lejos de a mis amores Digo al amor, que no sea tu vida, una de mi despedida, un par de las razones Música Música I don't need no love I don't need no love I don't need no love